muy buenas tardes fíjense que vine a visitar este negocio muy pero muy famoso que tiene más de 60 años más de 60 años deleitando a la gente con sus guisos sus sus carnitas de puerco básicamente no son los tres cochinitos los tres cochinitos aquí en hermosilla sonora pero en guaymas tienen seis sucursales la señora tiene más de 51 años ahorita trabajando este negocio de las caritas es el guaymas de aquí y aquí le venden de todo le venden pozole le venden tostadas le venden tacos le venden quesadillas todo lo que tenga que ver con la carne de puerco aquí se la venden me la vamos a pasar para ya sabes cuando calo a ver si te comes un pozo de trompa y que malizaron estas carnitas son famosas en Guaymas tienes mas de 6 sucursales en Guaymas y es la primera que ponen aquí de hermosillo si te gustan y doña Telma trabajaba allá también este negocio tiene mas de 60 años doña Telma tiene mas de 51 años atendiendo aquí y te trata una chulada de personas ya platique con ellos ahorita que mas te venden aquí las tostadas hay tostadas como las que te vas a comer el pozole hay carnitas hay surtido hay pozole hay tacos hay de todo hay de toño te pueden vender por orden por medio ahí es doña Telma mira es doña Telma para que la conozca doña Telma mandeme aquí le están echando muchas flores checa la tensión es muy famosa está en Guaymas y aquí también las carnitas las carnitas son las que me traen aquí que bueno fíjense que yo no sabía este negocio no como allá no como allá te gusta el hígado mira es porque vele cheque nada más vamos a ver te voy a pasar un tip las tostadas aquí estamos acostumbrados a comer las tostadas esas tostadas las prenden Guaymas las tostadas las prenden Guaymas las ponen a secar y las meten en manteca de puerco pero nosotros que venimos a comer mucho aquí hicimos lo siguiente mira es un chile ¿dónde están los chiles? mira mira me gusta con el pudito y la tostada está como me gusta franciquini gruesa y dura y dura no se revienta mira mira ahhh y ¡Suscríbete! Pues aquí estamos en las carnitas, los tres cochinitos, un negocio muy famoso, con muchos años al servicio de toda la gente. ¿Qué dirección tenemos aquí, Bordó? No olvido de la idea. Por la solidaridad vas a pasar Progreso, atrás de Koppel no tiene pérdida. ¿Atrás de Koppel? ¿Koppel Progreso o no? Es un crucero muy conocido. Todos los días, menos los miércoles, hay promoción los lunes y los martes. Si el lunes y miércoles la familia compras un kilo, te dan un cuartito. Y el martes, al 2.1 los tacos. Señora Telma, lo que quieras decir a ustedes para que platiquen. A toda la gente, le estamos invitando a que venga a consumir aquí la camita. Y se vengan, aquí estamos atendiéndolos con mucho gusto. Y muy rico todo, ¿eh? Mucho gusto. Solidaridad y progreso a espaldas de Koppel ahí está. Todos los días, menos los miércoles. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si son las 7 que le hace que andamos y lo atendemos. Ay, gracias. Y mira, se le cayó. Bueno, pues vamos a despedir. Saludos y bendiciones para todos.